La selección indiscribida, señor Mac Mac, fácil. ¿Podrá presionar? Si propone a buscar la salida, ¿viene Sean? Pero no se controla el modelo del cútero. ¡Bien! ¡Wow! ¡Fuerte suplente! Se libera el récord para el estado de abenido. ¡Vamos! ¡Vamos, Sean! ¡Motorritas! ¡Abajas! ¡Busquen el modelo del jefe al señor Mac 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 2, 3, 4, 8! ¡Espera también! ¡No nos sirven siempre! ¡No nos castigan el 3H! ¡También se llama acá! ¡Cáximo de los cuantos! ¡Cocotea! ¡No es! ¡Qué buen rechazo! ¡Viene el tercer juego! ¡Dónde está! ¡Y vuelve a tomar! ¡Y la sangre! ¡Hazón de lado a lado! ¡Faña el lanzo del 3H! ¡Me la mano, Guillermo! ¡Olé! ¡Alcalde fábrica! ¡Arremete el juego! ¡No cruza! ¡Revoca las cuerdas! ¡Buenas! ¡Rollazo! ¡Delecha la cabeza de Beniasi! ¡Hombre al agua! ¡Y de hace al piso! ¡Acecha el 3H! ¡Como me quiero! ¡Cápe la roca espina! ¡Esa es la madre de la roca espina dorsal! ¡Tóbelo! ¡Tóbelo! ¡A ver! ¡Quiero quitarle! ¡Dice este señor Mac Mac Mac! ¡Aleavingo! ¡Hombre al agua! ¡Dice este señor Mac Mac Mac! ¡Es la madre! ¡Hombre al agua! ¡Se me escondió! ¡No, no! ¡Se me escondió! ¡Oh, no! ¡Y se le cruza a Maicon y a Camino! ¡Le salvó la vida, señor Magdal! ¡Primio Chihuahua! ¡Eso no es la lucha! ¡Eso no es la lucha, ya, Carlos! ¡Eso no es la lucha! ¡Que verjez de Samagos! ¡A verjez de Samagos! ¡Primio Chihuahua! ¡Y las cosas se complican más para... ¡En los sencillos de viendas! ¡Y les cierra el paso! ¿Y qué dicen que lo que sucede en las vegas? ¡Se quieren meter el escenario! ¡Eso no es la pared! ¡Adiós era! ¡Cuarenta era! ¡Toma, toma! ¡Toma, que rí! ¡Degue su espera! ¡Adiós, la música de aquí abajo! ¡La música de aquí abajo! ¡La música de aquí abajo! ¡Nos siempre traen! ¡Están tengan ganas! ¡Ay, ¡ay, por favor! ¡Y ahora! ¡¿Quién viene por ahí?! ¡Está ahí! ¡Certel Respons de cumpleaños y la 3 cumpleaños al campeón del campeón del campeón y oye le ganas al campeón del adobino y te salva la vida un buen regalo de cumpleaños que fue muy bien hoy el señor Bachar que fue muy bien hoy el señor Bachar es muy bien y